¿Qué tal amigos? Gradualmente las condiciones empiezan a ser un poco más, diríamos, de movimiento en el Golfo de México. Ya el frente frío empieza a avanzar hacia regiones del centro del Golfo de México y eso traerá como consecuencia que llegará un aire nuevo aquí a nuestra región, un aire más fresco que en días anteriores. Quiere decir que esas temperaturas que hemos tenido de 30 a 32 grados en horas de la tarde en la zona metropolitana de Guadalajara comenzarán a ser un poco más bajas ya a partir de mañana debido a la llegada de esta masa de aire frío, también seco, seco igual que el que tenemos en este momento, que propicia las inversiones térmicas y por lo tanto la concentración de contaminantes en la zona metropolitana de Guadalajara y seguirán estos problemas de mala calidad del aire en algunos puntos con momentos en que hay precontingencia ambiental. En general esa va a ser la situación durante los próximos días aquí en la región, seguiremos con frío en horas de la noche y al amanecer en algunos lugares de nuestro estado de Jalisco. Pero para que siempre esté informado usted suscríbase a este mi canal de YouTube, también nos vemos de 1 a 4 de la tarde en el programa GDLE Contigo, Televisa Canal 4 Guadalajara, en el canal 44 de la Universidad de Guadalajara y en mi página, usted puede entrar en mi página web www.agromet.com.mx y también en la aplicación Agromet para que siempre tenga el tiempo y el clima en sus manos. ¡Gracias!